Hola chiquillos, buenas tardes, buenos días, todavía buenos días, ¿cómo están? Hola profesora. Chuta, ya no, oigan, espero que estén todos bien, ya lo vamos a hacer, pero súper rápido porque tenemos media hora y se nos hace, pero así, cortísimo, ya. Están todos ahí, ¿cierto? Me imagino. Los veo, los oigo, los escucho, activo micrófono por último. Para saber si tienen los materiales que les pedí la clase pasada. ¿Están ahí o no están ahí? Vamos a ver yo si tienen los materiales. Chicos. ¿Me escucha? Sí, ahí Sarita te escucho, dime. No, no. No, pero lo apagaste, pues, Sara. Necesito los materiales que les pedí la clase pasada. Vayan a buscarlo. Panty, un elástico, una panty. Por favor, rapidito. Sí. ¿Alguien tiene los materiales? Difícil que pueda trabajar, si no sé si están con materiales y qué materiales, chiquillo. Necesito saber porque si no nos voy a poder mostrar cómo realizar el trabajo con los materiales que tengamos. Bien. Súper bien. Ya, vamos entonces a trabajar. Yo les pedí el árticos. ¡Aaah! 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 No, no, no. No, no, no. Parece que seguimos con problemas técnicos. ¿Alguien puede ver a la profesora Paulina, niños? Muchachos, ¿pueden ver a la profesora Paulina? No, profe. Ya, esperemos un minuto que seguramente se va a conectar de nuevo a la clase. Parece que hoy día anda mal el intermedio. Ya, aguanten un minuto, por favor, muchachos. Gracias. 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 Niños, ¿me escuchan? Por favor, necesito que me pongan atención. Sí. Sí.